Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Fabián Giraldo. Debuta con triunfo el Deportivo Cali, un gol por cero ante Jaguares de Córdoba por la Liga Bad Play de Mayor 2021. Un primer tiempo donde había poca movilidad en el frente de ataque con Ángelo Rodríguez, Marco Pérez y John Vásquez. Me parece que estaban confundidos, un poco enredados en la parte de arriba. Y John Vásquez me parece que no rinde tanto por la banda izquierda. Y estaba Agustín Palavecino como único volante ofensivo para generar juego, pero también estaba muy solo. Solo tuvo una o dos ocasiones que pudo poner a los delanteros frente al arco. Para el segundo tiempo, ya el profesor Alfredo Arias hace dos cambios e ingresa a Arroyo y a Jean Paul Arce. Para acompañar un poco más a Agustín Palavecino y dejar como los dos delanteros a Marco Pérez y a John Vásquez. Obviamente John Vásquez por el lado derecho, donde más rinde. Y un poco más atrasado para ayudar en la gestación de juego. Y creo que el Deportivo Cali fue donde comenzó a gestar juego, a hacer triangulaciones. Y llega el gol de Juan Camilo Angulo en el minuto 69. Soberbio golazo de Juan Camilo Angulo, que ojalá ese semestre vuelva a marcar goles de tiro libre. Y de larga distancia como lo hacía en el América de Cali. En los refuerzos, me parece un buen debut de Guillermo de Amores. Un jugador o un arquero muy ágil, de buenos reflejos y muy seguro en la parte de atrás. Y también le gusta hablarle a los defensas, que es interesante. Y en el tema de Jorge Arias, pues un jugador muy seguro en la parte de atrás. Mostró buenas cosas. Creo que con más partidos será fundamental para este Deportivo Cali. Y con Marco Pérez, me parece que será fundamental la velocidad del jugador. Y que le gusta también asociarse con Agustín Palavecino, con John Vásquez. Y será fundamental este tridente, si se puede decir así. O bueno, con John Vásquez, que sería como en el frente de ataque. Para que puedan aportar a este Deportivo Cali en la delantera. No sé si esa sea la formación que utilizó el profesor Alfredo Arias con tres delanteros. Sea la más indicada para el cuadro azucarero. Me parece que rendiría más con dos volantes ofensivos y dos delanteros. Obviamente, John Vásquez un poco más atrasado. Y creo que sería fundamental un jugador en el medio campo, como lo es Carlos Robles. Para que pueda también ayudar a sacar al equipo desde atrás con juego. Y asociarse con Palavecino. Me gustaría que dejaran aquí sus opiniones, en la caja de comentarios. Cómo les pareció el partido. Y recuerden, suscribirse a mi canal. Y le dan en la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!